La intención de esta cantinela no es ser llama de otra vela, no es amiga del alcohol. Es la confusión de un desengaño, la más negra del rebaño y más quemada que el sol. La razón de esta seca infamia, hacen de la poligamia otro punto de visión. Y es que estar entre estas dos mujeres y seguir siendo quien eres no es como en televisión. Juntas son los labios del pecado, separadas son mi corazón. Los tres un amor por duplicado y es que somos pura desazón. Una nunca quiere que me vaya, la otra nunca quiere que me quede. Una nunca arroja la toalla, la otra me verá si puede. Y es que soy como una raza en peligro de extinción. La sección de vieja lencería se repite cada día que me quedo en la prisión. Desde que los niños han llegado, soy el típico abonado de las noches de pensión. La canción de los buenos borrachos es el himno de los machos, de los machos como yo. Hay quien dirá que es un poco hortera, usted piense lo que quiera, ya me dará la razón. Una nunca quiere que me vaya, la otra nunca quiere que me quede. Una nunca arroja la toalla, la otra me verá si puede. Y es que soy como una raza en peligro de extinción. Es la confusión de un desengaño, la más negra que el rebaño. Ah, ah, que el rebaño no. La otra nunca quiere que me vaya, una nunca... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! Arroja la toalla, la otra me verá si puede. No, eso está fatal. ¡Ah!